Música 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 Hola platinitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Mancara Este video de UHC Manusipodax 4 vs 4, como no ¿Cuántos somos? Somos 5, 3, 2 7, 8, 9, 9 Bingo, 25 Con tu gracia somos 5 Música Muy bien Me acabas de echar un piropo Ya, ya, ya Me hacen gracia los chistes de Masi Bien ¿Lo echamos o le mato? Espera, espera, espera Eso es imposible Ja, ja, ja Ja, ja, ja Eh, ¿lo mato yo? Ya se ha muerto uno Una pregunta, una pregunta, ¿de verdad tenemos que grabar el reto con él? Ja, ja, ja No sé, podemos buscar a otra persona, ¿eh? Si te parece bien Pero si yo soy insustituible, soy el Cristiano Ronaldo del equipo Ja, 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 ja ¿Pero eres Messi? Bueno, soy el Arbeloa del equipo Ja, 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 ja Soy Pimessi88LM ¡Gol! A ver, se me va la olla Ja, 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 ja Bueno, estamos aquí en un nuevo UHC Manusipodax 4 vs 4, recordemos que en el último de 3 vs 3, en el cual nos acompañó Exy a Manuel y a mí conseguimos ganar la partida y por tanto avanzamos al siguiente nivel que es una partida de 4 vs 4 de una hora no spec, ¿vale? Os vamos a explicar qué ocurrirá en caso de que consigamos ganar este UHC Pues bueno, que pasaremos al nivel de jugar UHC de una hora y media Con lo cual grabaremos 3 personas mínimo en el UHC A lo mejor si jugamos 4 vs 4, pues podemos repartirlo entre los 4 y que cada uno grabe un episodio Pero bueno, para eso, primero, tenemos que ganar esta partida Chicos... Tío, es que llevamos 2 minutos de partida y ya se han muerto 2, ¿sabes? ¿Qué está pasando aquí, tío? Normal, te tienes miedo A ti no, a tus chistes ¡Oh! Hombre, eso es bueno, porque significa que en verdad los voy a matar a todos, ¿sabes? Ja, 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 ja ¡De aburrimiento! ¡Wooow! ¡Wooow! No sé por qué digo wow a mi propio... ¿sabes? A mi propio wooling Sí, sí, auto-wooling inside Da igual, mira, es como si decimos, por ejemplo, ¿no? Así un ejemplo ¡Señores, Ruyel, lárguese! Y si ya dice ¡Wooow! No, no, es así, mira, mira ¡Soy gilipollas! ¡Wooow! 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 Ve, tío, auto-wooing, tío ¡Soy un maldito retrasado y nadie me quiere! ¡Wooow! 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 Eso es mentira Eso es mentira, yo lo quiero mucho ¡Ay, mi mano! ¿A quién? A tu papi Y yo, Esipo, ¿por qué tienes que talar el mismo árbol que yo, tío? Y yo, ¿qué es de esto? Claro, claro Esipo, tío Esipo es real, tío Claro, para que eso se tala mucho más rápido Esipo es real, me has dado acá Bueno, yo estoy aquí en la mina He pillado ya para hacerme las herramientas de piedra Dime, dime ¿Qué ha dicho? ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¿Os habéis dado cuenta que estamos justo en el borde? ¡Bam, bam! ¿Quién? Habían ahí un montón de cuevas y de todo, ¿eh? No digo nada Y estoy yendo a matar un poquito de animales Aquí abajo hay alguien ¿Quién es? Manu, ¿tú estás en una cueva? Pero si es tu familia No, eh Yo estoy aquí Sí, vale, es Manu Sí, sí, yo estoy aquí Ok, ok, nice Pero yo voy a seguir ahí metiendo cerdito ¡No, por favor! ¡Eh! Relajad la raja que os reviento, chavales ¿Y no se ha dado cuenta? Sí, sí me he dado cuenta pero me he hecho un loco, ¿vale? Ya que no se ha escuchado en el vídeo porque vosotros no estáis grabando Y yo me hago el loco Bueno, ya... Bueno, ya de paso Quería aprovechar para saludar a todos los guipollitos platanitos exiliados que hay en la partida Que hemos avisado por Twitter Porque ya sabéis que esto de 4 vs 4 pues no es muy popular, por así decirlo O sea, es muy raro encontrar 40 personas que jueguen en team de 4 o podría ser 10 equipos Que serían en este caso Y hemos avisado por Twitter para jugar Así que bueno, un saludito a todos y muchísima, muchísima suerte Chicos, humillamos un poco al nigga ¿Qué, qué, qué? A ver... Hay que contar lo que ha pasado hace 5 minutos Sí, sí, sí ¡Ah, sí! Que me comí una salchipapa y qué cosa tan sabrosa, ¿no? Lo que ha pasado es digno de comentarlo, eh, Masi ¿Qué te parece si se lo comentas a tus platanitos, a los exiliados, a los pollitos y a los cuis? Yo no sé de qué estás hablando, o sea, yo... Ese clip ya no existe en mi ordenador, o sea, ya no existe Bueno, Exi, ¿quieres recuperar todo el bullying perdido? Bueno, a ver, a ver, yo lo comento, ¿vale? Ajá, ajá Y es que, mira, una obra de partida súper épica, full diamante, increíble Y de repente Masi se cae al vacío, bueno, al vacío... No, 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 dice... Dice... Pero chiquita papa, ¿sabes? Dice, oye, un caballo, voy a matarlo Todo decidió él Y se tira por el agujero de la rabín y se revienta contra el suelo, tío Exacto, para matar a un maldito caballo se mató, tío No, es verdad... Solo llevamos 15 minutos de partida, pero teníamos un huevo de manzana Teníamos ya para hacer las seis librerías Teníamos cuero, comida... Íbamos muy bien Y el señor diga y dice, voy a por un caballo Y se escucha... ¡Pua! Y de fondo, yo iba corriendo y decía, voy a por ellos No, no, y justo, y justo digo yo ¡Ostras, Pedrín, un spawner! Un spawner de zombies Tío, en la partida anterior también encontré un spawner Esto me huele mal ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Essi! ¡Essi! ¡Ven! ¡Que no puedo correr! ¡Essi! ¡Essi! ¡Que viene un mini zombie! ¡Pero por qué no se quema! ¡Corre, corre! ¡Que no puedo! ¡Aquí huevos detrás, detrás tuyo! ¡Que viene el mini zombie! ¡Que viene el mini zombie! ¡Que no puedo correr, tío! Cuidado, Essi, cuidado ¡Oh! ¡Oh, que buena! ¡Que no podía correr, tío! ¡Que no podía correr, tío! ¡Vente para acá, Essi! ¡Vente para acá! ¡Que está el spawner! ¡Vamos a mirarlo! ¡Vue, vue, espera! ¡Que me sin comida! ¡Es que yo igual, tío! ¡Es que me ha venido un mini zombie corriendo! ¡Y yo no podía correr! ¡Maldito mal! ¡Si no ves corriendo! ¡Ah! ¡En plan ahí! A ver, ¿dónde estamos? ¡Si eres mi héroe! ¡Sin valor! ¡Oh! ¡No! ¡Yo no sé! ¡Aquí abajo, espérate! ¡Déjame hacerme aquí un hornete y me hago comidita! ¡Iba estornuda, tío! Pero es que he pensado, en la madre de Rugger, tío, se me ha pasado. ¡En la madre de Rugger! ¡En la madre de Rugger! Es que me ha... ¡Cuidado, si es! ¡Mira la gente para el chat! ¡Señora Rugger, que estoy grabando! ¡Pobre señora Rugger! ¡Señora Rugger, cómo... ¿Qué quieren conmigo? ¡En el chat del juego! A ver, una cosa es que nosotros nos metamos con mi suegra, ¿vale? ¡Pero otra cosa es que se meta el resto de personas! ¡A mi suegra se respeta, eh! ¿Pero cómo que suegra, primo? No, pero si es mío, ¿qué le estás contando, primo? ¿Qué? ¿Es que va a ser tuyo, Parkela? Mira, mira, mira... ¡Essipo, insurrial, vale? ¡No! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Massi! ¡Controla! No, que no te mueras. ¡Perdona! ¡Manexi! 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 ¡Qué feo! Sí, ¿estás celoso o qué? ¡Ya está! ¡Qué feo este! ¡Holy shit! ¡Massi! 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 ¡Es un libro encantado! ¡Tiene poder cuatro! ¡Tirirí! 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 ¿Qué te pasa, tío? Oye, oye, oye... Parece un... ¿Parece un animal de estos de The Leech of Spires, tío? ¡Prrr! ¡Prrr! ¿Estás en una jungla o algo, mano? Tío, he talado como 50 árboles sin exagerar y ni una maldita manzana. No es lo mío, lo de buscar manzanas, tío. Es como si dices, Hipo, dí la R. ¡Lol! ¡Rrrr! ¡Han manejado uno por Fly, loco! ¡Miracha! ¡WTF, men! Dicen, no sé qué... Benepu Fly, versión 3, no sé cuánto. Ese se toma un Red Bull, loco. ¿Te imaginan? Bueno, te hemos manejado por Fly. ¡Pero es que me había tomado Red Bull! ¡Otro spawner al lado! ¡WTF! ¿De qué, de qué? No sé, a ver, a ver, a ver. Es de... Araña, araña. Es de esqueleto. Hola, Manu, guapo. Hombre, hay flechas. En los de esqueleto suele haber hilos, eh. Y hay... Se puede farmear arcos también. Claro. Y flecha. Voy a taparle, para que no... Cuidado. ¿Vale? ¿Algún de vosotros tiene manzanas? No, yo he talado 50.000 árboles y no me ha caído ninguno. Yo también. Y tampoco me ha caído ninguno. Bueno, nos quedan 12 minutos para el PvP. Aquí hemos encontrado dos spawners, chaval. Y eso porque me he venido a ver a Exi, ¿sabes? Menos mal que he venido a Exi. Porque si no... Ni spawner ni nada, ¿sabes? El festival. Vale. Exacto. Yo tengo una manzana solo, eh. ¿Has encontrado, Exi? Yo no tengo... Yo tengo mi dignidad. Vale. ¡Ostras, cuidado! Ahí detrás hay otro cofre, eh. Vamos a mirarlo. A ver. Ese cofre es para mí. Ponan torchillas, Exi. Si tiene. ¿Quién es ese cofre? No tengo. Que está detrás del spawner. ¿Quién es ese cofre que me mira inquieto y me da mil vueltas y me hace sentir? ¡Ostras! Todo el mundo menor. Que lo estás postodiando. Es un spawner de arañita. Ah, no, de arquerito. Así que ven y cógeme todo el culito. Hipo, tú eres mío solito y de nadie más. No, a ver. Pero no las de Exi, tío. ¿Qué quedamos, tío? Yo tengo 20.000 suegras. A ver. Mamá, mamá. Ahí está el cofre. A ver qué tenemos. Tenemos pan, dos monturas, una armadura de caballo y pólvora y un disco. ¿Quieres el disco? Tira, que te he salvado, Masi. ¿Por qué? Porque te voy a disparar. Justo lo he pillado al momento. Gracias, Exi. Te debo mi vida. My life is yours, baby. Oh. ¿Entera? Entera. Sí, sí. 100%. ¿En qué la vida? Los diez corazones. ¿A quién le gusta que le dé...? ¿Eh? ¿Qué? Perdona. Tío. ¿Por qué hablas por ti? Masi de Exi es real. Ahí lo dejo. Perdona. A mi Exi no lo comparto yo con nadie. Mi Exi es de nadie más, ¿vale? No, para ti es la señora Rugger. No, no, no. Tú con los kiwis, loco. Que no sabes ni si... Exi, da. Dile la verdad. Dile la verdad. De acuerdo. De acuerdo. A ver. Manu. Yo lo siento, pero... Pienes en nuestro equipo de Bullwages, Exi. No, 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 no. Exi, piensa en quién te ha calado todas las noches, Exi. ¿De quién eres, Exi? Yo, yo, yo... Bueno, de alguien. Exi, tío. Exida tiene novia, Exida tiene novia. No, no. ¡Oh! Exida tiene novia. Bardo, boluda, arre. Metente, metente. Metente, arre, boludo. ¿Quién es tu novia, Exi? Que no es... Me voy. ¡Me voy! ¡Exida tiene novia! ¡No! ¡Si peo, si peo! ¡Vamos! ¿Quién es la novia, Exi? Tranquilas, que no. Tranquilas. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? Exida tiene novia, no me lo puedo creer. Tío, ahora que lo pienso, Manu, Manu, Manu. Ahora que lo pienso, es más si es un interesado, ¿verdad? ¿Yo por qué? Nada más que se enteró de que los kiwis tenían más potasio y rápidamente cambió con los potasios. Es verdad, ya ni platanito ni nada, ¿eh? Perdona, Tete. Qué cerdo. Tete, te reviento, ¿eh? Mira, Adriana, pero si cogéis arcos, yo tengo 11 plumitas ya para hacer plumas de los pollos, que me decopearon los pollos, ¿vale? Para hacer flechas. ¿Y no te decopearon pollas? Yo quiero matar al alquero este. Mejor no te respondo. ¡Madrid, Adriana, lárguese de aquí, por favor! Madrid, Adriana. Adriana, sería, tío. ¡Adriana, lárguese, por favor! Y yo, fuera coña, voy a contaros esto, voy a contaros esto. Y yo, resulta a mí que cuando yo, antes de que yo naciera, a mi madre le dijeron... Y yo, resulta a mí que... Resulta que le dijeron que yo iba a... Que tú ibas a ser una niña. Exacto, tío. Bla, bla, bla. Y me iban a poner a Adriana, tío. Restos canarias, experto en hipoche de. Lo sabe todo, tiene una wikipedia. Oye, Exi. Dime. Yee, yee. Yee, 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 yee. Masi, Masi. Yee, bam, bam. Bam, bam. Es épico porque todos los días, si pone buenas noches y le pongo yo, yee, yee, yee. Todos los días, todos los días. No hay uno que falle, ¿sabes? Y la gente, igual, tío. Madre mía, es que somos unos troles, ¿eh? Estamos llevando a la gente por el mal camino. Yo a decirle que cuando le envío un bam, bam. Y a Masi también. Es verdad, dice... ¿Llamado a un gay? A mí nadie me quiere. No, pero es que estamos en el mismo grupo. Entonces, os llega a todos. Claro, el bam, bam es global. O sea, es como una metralleta. Es... Adiós tu vida, ¿sabes, Tete? Cuidado conmigo que soy de Triana. Bueno, tampoco te culumpies. Tico, no digo nada, pero tengo 36 plumas. 36 plumas. Hombre, se te ha atado un poco, pero... 36 plumas. Las plumasions, las plumasions. 36 plumas, ¿ok? Es lo que tengo. Plumas. Es todo, ¿no? Estoy buscando... Querix y cañix de azuquis. Pero nadiquis. Azuquis. Nadiquis. Ojito, eh. My English is very hot. Very hot. Very horny, ¿no? Very horny. My English is very nice. Very gufandango del puerto del Rosario. La papa kinewa, de esas. La papa kinewi. Qué rica, papa. ¡Marigatou! ¡Hanmokosama! Este tiene un retraso ya, tío. Y pocagua, tío. Es el retraso que tuvo tu Madgar tenerte. ¡Dios! Exipo ha roto, ya no existe. Lo siento. No, no. Y yo, que nombre más feo, por favor, tío. Cómprate otro nombre. Me cago en tu vida, chaval. ¿Cómo que va a ser feo? Si es precioso, ¿verdad, Exipo? Manexi parece el nombre de un Pokémon, eh. Exipo, ahora mismo estaré sin tío. Me intenta dárselo. Exipo, te quiero. No, no, no. Toma. Toma y toma. ¿Para quién es goma? In your face, motherfucker. Vale. ¿Cuánto hierro y eso tenéis? Yo ya tengo ya para hacerme toda la armadura. De hecho, estoy haciendo ya hierro para hacerme un pico. En serio, tienes cero, ¿eh, Exipo? En serio. Yo, bueno, yo no cero, ¿no? Pero... Pues bueno. Pero tengo un stack de comida cocinada. ¡Madre mía! Madre mía, lápiz lazuli. Yo tengo los 3 de caña de azúcar. Bueno, ya tengo un libro para hacer la mesa, en realidad. Vale, perfecto. Yo tengo 2 de caña de azúcar. El cuero no he conseguido. Y, de hecho, comida tampoco mucha, ¿eh? Yo sí, yo sí. Y tengo un stack de comida, también. Vale, eh, bien. Y casi un stack de plumas. Bien, Maxi, bien. Un stack de plumas. ¡Pobre Hipo, tío! ¿Qué has hecho? ¡Qué plumático pegada del suelo, joder! ¿Qué has hecho a Hipo, tío? Siempre recarcando, tío, las plumas, tío. Es que de verdad, tío. ¡Es que yo no las aguanto más, tío! ¡Mira! ¡Otro, otro, otro! ¡No sé qué! ¡Ainbot! ¡Baneado por Ainbot! ¡Otro! ¡Otro por Fly! ¿Qué está pasando aquí? No, no sé, no sé. A ti no te sale el chat. A lo mejor eso es del servidor en general, ¿eh? ¿Y por qué sale? ¿Este quién es? ¡Oh! ¡Porque Hipo, qué! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, ¿has pillado arco, Exi? Eh... No. Yo tengo uno de hilo. O sea, es que no tengo hilo, yo. Tengo uno solo. Pero del spawner de esqueletos no habéis estado matando esqueletos. Bueno, si vamos a ir a armadura, no, loco. Que nos revetan. Claro, claro. Me pensé que ya llevabais armadura. Sorry, ven. No, la estoy cocinando. Sorry, nada. Tu, 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 tu. ¡It's the day, sorry! Para lo que os gusta más, que ya llevamos tanto tiempo jugando el UHC, que da igual que sea el tiempo de PvP ya, que sabemos sobrevivir, tío. Sí, sí. De hecho, ya estaba a punto de decidir, cocino y nos juntamos. Pero vale, eh. Me ha roto mi... Me ha roto mi... Mi cocoro. Ello, huí de Manu. Nos acerquéis. ¿Pero por qué? Si yo soy bueno, joder. Manu es como en el monstruo S.A. tiene un calcetín pegado en la espalda. A ver, ese de Manu es radioactivo. ¿Te acuerdas de esa película, tío? Yo, sí, 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 tío. Es buenísimo. No, yo no. Tío, no viste eso, tío. Yo solo opino que quien no haya visto la película no tiene ni idea de lo que está hablando, pero sí. Yo sí. Quien no haya visto Monstruo S.A. no ha tenido infancia. Directamente. Y los que nacieron después de Monstruo S.A. no tienen infancia. Pero es que han salido más películas. Han sacado más películas. Los de la universidad, por ejemplo. Pero ya vi la escena del calcetín, chaval. Ah, bueno. Pues eso no sé, porque eso no lo ha visto, ¿eh? ¿Tú te lo has visto? Yo sí lo he visto. ¿Y sale algo del calcetín? No, no sale lo del calcetín. Salen muchos personajes de la primera, pero no. A mí me gusta Mike Wazowski, tío. Mike Wazowski. A mí también. Oye, chicos, estoy en una gran cueva, ¿eh? Pero gran, gran cueva. Como el culo de Hipo. Imaginar así no grande, ¿eh? ¿Qué iba a decirte, Nasi? ¿Sabías que el lagarto de la primera película, en la de universidad, era un empollón, tío? Que le tenía miedo a todo el mundo. Ah, sí. El lagarto, el malo, ¿no? El malo, el camaleón. Que se llamaba Sandal o algo así. No, Randy creo que era. Randy. Randalf. Randalf. No, Randalf es el de la banda del patio, tío. Es verdad, tío. Otra. Qué épica esa serie, por favor. Ya ves, ¿eh? El PJ, madre mía. Pim, pam. PJ, dice. No, es TJ. Sí. Es PJ. PJ, ¿no? PJ es personal. ¿Y cómo se llamaba, tío? TJ. No, era TJ. Ah, TJ. Eso. TJ de Wailer. Claro. Y Vince Lasalle, tío. Vince Lasalle, tío. Madre mía. Infancia. ¿Y la tía de las gafas, cómo era? Eh, eh, fu. La gafota, no sé, yo qué sé, tío. A ver, había... Mike Masoski. Jaja. Había uno que era gordo, que sabía tocar todo bien el diablo. Ese es Mickey Bloomer, tío. Mickey. Mickey Bloomer. Ese era el puto amo. Me cayó súper bien. Vale, güey, ¿a dónde estaban? Era súper bueno. Ostras, Pedrini, ¿te acuerdas? Y luego había otro, había otro que era en plan, su padre que era militar, que era un gallina. ¿Te acuerdas? Ese era Gus. Ah, sí. Gus. 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 Gus... Gus... Ya el... El apellido no me acuerdo ya, tío. No sé, Gus... 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 Gustavo, Gustavo. Gus Langia. Jajajaja. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo estaba pensando lo mismo, tío. Jajaja. El retraso, tío. El retraso se contagia, Bruno. Y luego había una... Spinelli. Spinelli se llamaba a la tía. ¡Oh, sí! La mala esa, sí. Y luego he quedado la otra, que no me acuerdo No me acuerdo que se llama la otra ¿La del propio? Escuchadme, he hecho un pa'bajo ¿Y sabéis donde he aterrizado? En el planeta Tierra Escuchadme, en un main shaft Pero he aterrizado encima de 5 diamantes con main shaft O sea, ya tengo mesa de encantamiento y main shaft Si os venís, yo os hago un huequito en mi main shaft Tenemos mar, tenemos cañas, tenemos de todo ¿Cuero tienes? También O sea, ya podemos bajar, ¿no? Manu Ruz, tío, es que si no, aquí ya sabes, ¿no? Yo voy a ir ahora para allá, eh Lo que primero me voy a hacer es la armadura Yo igual, porque voy sin esto He matado un montón de ovejas Yo creo que no tengo comida Es la gracia de Masi Pero eso no existe Eso no existe, claro, te lo tienes que sacar de creativo, eh Sí, pero... No, no, se ha hecho con un mod a partir de ahora A partir de ahora podías encontrar la gracia de Masi Pues ya me dirás tú quién se va a instalar El mod con menos descarga de la historia de la 1.8 No, tío, porque yo hablo con mi madre y mi madre se lo descarga, ¿vale? Y se lo digo a mi tío y también se lo descarga Tendrá el 3 o 4 de descarga Como cuando uno empieza en YouTube que empieza Pues mira, mi hijo es youtuber, ¿vale? Mira, aquí tiene sus vídeos para que los pueda ver Y se lo va pasando a toda la familia, tío La mía lo hacía, era una spammer de mierda Yo me acuerdo que le daba F5 Joder, ¿en serio? ¿Quién es tu madre? Nada, una spammer de mierda No, no, pero yo a mi madre la quiero mucho Má, si estás escuchando el vídeo te amo Es tan vago que dices, má En vez de mamá Esos comienzos de YouTube cuando le dabas F5 A tus propios vídeos para sumar esta visita Eso era épico, ¿eh? Exacto Cuando te ponías a los minutos de subir el vídeo F5, F5, F5 y veías como crecía la visita y tú ¡Pero es porque nadie lo ve! Mucha gente viendo mis vídeos Decías eso Me llevaré cubito de leche Porque sé que hay poca palma O más Estoy matando pollo pollo, ¿eh? Así que mejor Vale, voy a por Manu Manu, no te has ido muy lejos, ¿no? No me llega por uno, tío Hostia, POP en 55 segundos, loco Espero no encontrarme a nadie, ¿eh? Si no, Gigi will play Yo ya voy full aero con mi cañita Bueno, si te encuentras a alguien Pregúntale si te puede dar la gracia Vale, pues si tienes maisha ya El spawnet de esqueleto da igual, ¿no? Porque ahí ya tienes hilo infinito Exacto, baby Bueno, yo que tú no me dejaría solo Porque tengo un libro de poder 4 Y si muero, pues... Hostia, ¿estoy escuchando aldeanos? Yo igual, yo igual Me he rayado, tío Me he mirado y he dicho ¿Qué cojones? What the fuck? Yo también me he rayado muchísimo Yo me he vuelto loco Yo me he rayado Yo creo que eso es para avisarte De que te quedan 30 segundos para el PvP Para que la gente esté atenta, ¿eh? Quedan 30 segundos Y ahora Hola ¿Hay alguien por ahí? ¿Qué? ¿Estás pegado al borde, loco? ¿Manu? ¿Estás por aquí, no? Me están tocando la puerta, tío ¿Se lo puedes creer? Es un aldeano Es un aldeano He venido a tu casa No, no, en serio Dame un segundo, ya vengo Madre mía, tío O sea, esto en directo, ¿sabes? Indirecto o no me mola nada Ahora viene ese Hola Queremos hablarles sobre Jesús Ya vengo, ya vengo Ok Dice, espero no morirme Y justo muere una persona, ¿sabes? Dime, sí Intente imitar el ruido de los aldeanos Oye, Manu, ¿está dónde está, loco? Creo que está súper hondo Manu, está en tu corazón Manu, sal de aquí Nadie te ha dado permiso No Fuera Qué mala persona eres Creo que Manu está aquí pegado al borde O sea, creo que el Mineshaft está aquí pegado al borde Lo único que no sé es cómo ha bajado este señor O sea, sí sé que ha hecho... Lol, que lo hagaso Sí sé que ha hecho un pabajo Tengo que buscar... Ahí está, por aquí A ver, voy a estar adentro Dios, tipo, está un poco lejos, ¿eh? Solo un poco, ¿eh? Ya, ya, ahora voy para allá Bueno, Manu ha hecho un pabajo ¿Dónde ha hecho el pabajo? Por aquí Venga, voy a seguir un pabajo, ¿eh? Vale, pues veniros, ¿eh, tetes? Que necesitamos aquí cositas Vale, yo estoy llegando Pero es que os veo en azul De hecho, llevo corriendo como media hora Vale, Manu, si te veo en... Ahí está, os veo ya... Vale Dejo así shifting para que veas dónde estoy, ¿eh? Sí, porfa Vale, te veo, ¿eh? Vale, he hecho un pabajo, ¿eh? A ver, bueno, más o menos, espérate He hecho un pabajo, ¿eh? Vale, vale, yo me espero ¿De tres? Sí, sí, de tres Te puedes caer Y... Mira, ahí te estoy viendo Sigue recto, sigue recto, sigue recto Y ahí vas a encontrar el hueco Cuidado Ok, estoy Venga Tapo, ¿vale? Vale, vale Tapa, tapa, tapa Vamos a bajar Dios, está el pabajo Esto es un pabajo Lo Joel Lo Joel Lo Joel Lo Joel Tengo una jarta O sea, tengo catorce oro ya Vale, perfecto Pero... Tipo, tienes que acercarte, tete Sí, sí, ya voy para allá Mal mía, estoy viendo el nombre de Manu Una cachomina, tío Si Manu se queda mucho tiempo a FK Podemos trolearle Chan, chan, chan Qué malos amigos Míralo, míralo Esto puede ser muy épico Manu Estamos llegando Podemos poner en plan Encerrarlo, poner un cartel dentro de él Y poner algo Hostia, cuidado Le ponemos Bambam 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 Cuidado, vale, perfecto Estamos en la cueva de Tetes Bueno, ahora hay que encontrar a Manu No me quedan todos aquí abajo Que me crafteo un poquito más Tengo hasta semillas, tío Ostras, mira todo el hierro que hay aquí, Pedrín Pica, pica, pica el hierro, pica el hierro Vamos a ver Vamos recapitulación Equipos de cuatro, pues mira, nosotros tenemos toda la vida Todo, o sea, qué nos está pasando hoy, señores Que nadie ha perdido ni medio corazón No, no lo digas, porfa Uy, hipo, hipo, pertenece, tres, dos, uno No, no, que eso da mala suerte, tío Da mal fario Vale, vale, no pasa nada Yo te daré buen fario, ¿vale? De estos originales De los que molan, ¿vale, Tete? Cuidado conmigo, ¿eh? Vale Hola, Manu ¿Has encontrado a Manu? Sí A ver, a ver, voy, 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 voy ¿Qué pasa? Hola, Manu Este es el pago que has hecho, ¿no? Se ha protegido un plan de... ¿sabes? A ver La, 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 la La, 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 la La, 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 la Estoy aquí, estoy llegando Vale, uop A ver Aquí está Manu Vale, ¿qué le podemos hacer? A ver, primero yo lo que haría Sería moverlo un poco, ¿no? En plan, para allá No, espérate Para acá Que se quede en un bloque, ¿sabes? Que no se quede en plan Como ahí Voy a hacerme una antorcha Voy a hacerme una antorcha Ahora es cuando viene Y nos pilla aquí Haciéndole el rollo, ¿sabes? Hay que quitar esto Espérate, hay que quitar esto Manu, te están intentando trolear Vale Eh Podríamos intentar meterlo en agua Pero sin que se ahogue, ¿sabes? Ah, en plan Espérate A ver si vamos a picar abajo Y se va a caer a la lava, ¿sabes? A ver Pensemos A ver Eh Voy a hacerme aquí Unos carteles, ¿vale? Vale Yo le voy a encerrar Vale, vale, perfecto Pero espérate, cuidado Porque Ahora tenemos que ponerle el cartel Que ponga BAM BAM O algo así O GG O Bajo morido Sí, sí, se lo ponemos Mira, de hecho Espérate Se lo vamos a poner aquí Mira, aquí Quita, quita Ahí No, aquí, aquí BAM BAM GG No, ahí Déjalo ahí, déjalo ahí Y ahora lo movemos a Manu O sea, muévelo y ya está Ah, que quiere Vale, vale, vale Vamos a moverlo No se puede mover, creo A ver O sí Sí, sí, sí A ver A ver Quito esto un segundín Vale, en teoría ahora Ya podemos, eh A ver Ahí está Perfecto Perfecto Ahí está Muevelo ahora para adelante Ahí está Ahí está Un poquito más Ahí está ¿Dónde lo habéis dejado, tío? Tiene cuidado ¿Dónde lo habéis dejado? Aquí está Ahí te quedas Vale Bueno, bueno Vámonos Vámonos a explorar esto Anda Cuando viene y dirá Hola Dirá, hola ¿Qué ha pasado aquí? Aquí te Mira, aquí una madoneta Madoneta, madoneta Carbón Vale, yo creo que esto ya la voy a pillar a Manu Mira, aquí tengo oro ¿Has portado mal o así? No, yo me he portado bien Yo siempre me he portado bien Ahora aquí Sí, sí, sí Claro Vale, esto fuera Mentiroso ¿Y pues estás viniendo o qué estás haciendo? ¿Los qué coño? Yo estoy cocinando la comida Para antes de ir De verdad, bam, bam, ggi, g De verdad De verdad De verdad de la buena ¿Qué pasó? Madre mía, bam, bam, ggi, g Loco De verdad Te hemos troleado en directo Y quité ¿Qué habéis encontrado? ¿Algo interesante? Eh, dos de oro Lo único que he encontrado O sea, que lo único que he encontrado ahora he sido yo No, hoy Mira, aquí hay más oro Tenemos algo La pilasuli La pilasuli La pilasuli he encontrado ya ahora Sí, que tampoco teníamos Aquí hay una ravine No, no, sí teníamos Yo tengo 41 Estoy yendo para allá ¡Lul! Mira toda la pilasuli Ravine, ravineaza Ravineaza Vale, ggi, ggi ¿Y pues estás viniendo o qué haces? Sí Vale, nice Yo pido hierro para el Junque Que luego nos falta siempre Sí, sí, sí Siempre pasa lo mismo Yo hierro, primo Hierro llevo 22 cocinados Y 16 sin cocinados Oye, ¿qué hacemos? ¿Vamos al nether o vamos a rusear equipo? Yo ahora me tengo que cocinar el hierro Que me falta, ¿eh? Que yo me vine aquí a dar un paseo Y al final Me olvidé Mira, aquí hay más oro ¿Alguno tiene manzana? No ¿Cuánto tiene, equipo? ¿Una nada más? ¿Solo tenemos una más? Claro Buah, qué mala suerte, tío Yo es que no encontré manzana O sea, yo talé a 55 Yo estaba con Manu Y tampoco nos cayó ninguna A ver, no pasa nada No pasa nada Yo estaba contigo en el spawner Bueno, a ver Yo estoy pillando Cuerda para todo el mundo, ¿sabes? O sea, aquí Festival de la cuerda Inside Pero no encuentro Ninguna vagoneta Ni ningún spawner Ni nada por el estilo Y de hecho me estoy yendo A tomar por saco, ¿eh? Vale, vale Yo encontré una Pero solo había carbón Y creo que esa ya la habías explorado tú O algo, ¿eh? Solo había carbón Yo he encontrado bastante oro Bastante lápiz lazuli Y ahora aquí estoy en otra vagoneta A ver qué hay Papi, papi, pam No, sí En este episodio Hemos tenido un montón de suerte O sea, hemos encontrado Dos spawners Un saddle Luego el mineshaft, ¿sabes? O sea... Un saddle Diamante Yo tengo monturas, ¿eh? ¡Sandía, baby! Vale Tengo... Por aquí ha pasado alguien Yo estoy yendo hacia donde estáis vosotros Pero por aquí ha pasado alguien Hola, Exi Estoy, tira tuya Seguramente seamos nosotros Lo que hemos pasado por ahí No, pero hay experiencia Ah, LOL Pues cuidado, ¿eh? Más semillas, tío LOL Esta... Esta... Esta Rabin O sea, este menshaft es gigante, ¿eh? O sea, es que hay de todo, ¿eh? Y un montón de capas Acabo de evitar Medio corazón con el glitum bloque Hasta luego De esto de que pica Te mete dentro Que el bloque no ha desaparecido, ¿sabes? Dicen el resto de canales Cuidado Te están diciendo algo Oh, oh Cuidado ¿Por qué? Pues no lo sé Pero... Cuidado, ¿eh? ¿Será que viene alguien a por mí, loco? ¿O por el medio corazón que perdí ahí con el glitch? No, ese es Manu Vale, no Soy yo el que está al lado tuyo, ¿eh? De hecho, estoy viendo tu nombre Ya, ya, ya Yo estoy cerca también Vamos a seguir explotando más, jorete GG Hombre, la experiencia está yendo Hacia donde estoy yendo yo, ¿eh? Y eso es hacia donde estáis vosotros Puede ser que haya alguien por ahí Nada, pero no podrán entrar donde estamos nosotros O sea, no sabe el punto exacto A lo mejor fue el propio Exi O no, yo iba matando animales también A lo mejor no ha despauneado todavía la experiencia Pollos Claro Estoy matando pollos y de todo Pero voy con 14 de oro, tío Yo tengo de oro 4, ¿no? Yo tengo 23 Vale, he encontrado las arañas Están encima mío, ¿eh? ¡Ostras! No, que encima mío Están aquí al lado, loco Atrás, atrás Los brazos Que sea solo para encantarnos, ¿no? Sí Oigo la baleiga aquí abajo Voy a por la obsidiana para encantar ya, chicas Una pregunta, chicas ¿Por dónde habéis entrado? Chicos Hola, chicas Oye, te aleatorio, babies Vale, con cuidado Arañitas Venirá por mí Arañitas Cucucu ¿No me ven o qué? Tengo oro Pero no tengo manzana ¿Quién fue el que encontró esta mina? 25 de oro, tío Hombre, hipolo ¿Quién va a ser? Bajaste por un agujero y pusiste madera, ¿verdad? En plan... En una montaña Vale, vale Perdió un corazón, tete Medio una araña Pero bueno, no pasa nada Un corazón es un corazón Es que aquí había una vagoneta Y quería mirarla A ver qué había A ver, vagoneta Vagoneta Uno de oro Dos panes Y semillas de calabaza Olé, he perdido un corazón Por una vagoneta de caca, ¿sabes? A ver, por aquí no hay nada más La vagoneta de caca Pero que estaba en casa de hipo ¿Qué? Pues qué hijo de puta Se ha llevado toda la comida, tío Ahora tienes que ir a hacerla con proro Claro, tío La caca, tío Es very important Very important Vale, ahí está Quitamos eso ¿Quién ha tirado mierda aquí, tío? Pues... Probablemente... Probablemente tú Sin darte cuenta Van, van ¡Ah, ah, ah! ¡Qué divertido! ¡Qué retrasito, tío! Bueno, voy a hacerme aquí un par de hornetes Voy a calentarme todo Y bueno, qué deciros Que mañana, el segundo episodio Será en el... Será en el canal de señor Manuel Ya sabéis que este guache Se hace una hora Llevamos por la mitad Y ahora la segunda mitad Y el pvp final Será en el canal de señor Manuel Igualmente también Tenéis abajo el enlace A la tienda de juegos Juegos baratísimos Con el código más Y 3% de descuento Y también Tenéis los canales De estos tres melonacos De Exida De Hippo HD Y de Reston Canaria Así que bueno Yo creo que voy a ir despediendo por aquí ¿Es una sandía? Vale, pues Sandía Canaria ¿Vale? Porque si no es pa' ti Es pa' tu... No Así que bueno Espero que tome muchísimo En este episodio Nos vemos mañana Con el desenlace De este UHC 4 vs 4 Manos Hippo Dax Hasta otra prendanitos Adiós Adiós